Viendo el Life Act on the One Piece he rememorado lo que es y será por siempre un momentazo, Luke y Ro golpeando con un trozo de carne imbuido en Haki seguramente. No, bueno eso no, no esperaba verlo, pero si la pelea entre Zoro y Mihawk, y esto se ve como una decisión estúpida y apresurada de cualquier manera, teniendo en cuenta lo poco que sabíamos del cazador de piratas y lo poco que vimos que Mihawk había hecho con la tripulación de Krieg y todos sus barcos, además de conocer su título como el mejor espagachín del mundo. Entonces en este vídeo nos vamos a preguntar, ¿fue Zoro un estúpido peleando con Mihawk tan prontamente? Sí, dale a like y suscríbete. Realmente la pregunta está contestada y hasta aquí podría llegar el vídeo, pero como sé que os gusta mi voz, me quedaré un rato más hablando. Realmente es muy fácil pensar que Zoro tomó una decisión estúpida, o sea, estamos viendo a Zoro, un personaje que lleva 30 episodios con nosotros en un son en que prometía ser bastante largo, o al menos lo parecía, aunque creo que nadie hubiese imaginado que tanto, por lo que se veía imposible que un personaje que acabamos de conocer y que bueno, era de los protagonistas, cumpliese su sueño tan prontamente cuando esta historia trata sobre cumplir los sueños de la gente que se estaba uniendo a la tripulación de Luffy y también cumplir el sueño del capitán, ser el rey de los piratas, una tarea que parecía más que difícil y que no se iba a resolver en 100 episodios, y por lo visto tampoco en 1000, por lo que no era para nada creíble y nadie confiaba en que Zoro derrotase a Mihawk en el episodio 30-35 por ahí y se convirtiese en el mejor espagachín del mundo tan prontamente, evidentemente. Por eso creo que todos pensamos evidentemente que Zoro fue estúpido al pelear con Mihawk tan pronto. Pero dándole unas cuantas vueltas a esto y pensando sobre todo en eso, en los sueños de Orumujiwaras, en las ganas que tenían de cumplir sus sueños y todo eso, pues he pensado que a lo mejor no fue una decisión tan tan estúpida. Voy a intentar justificar lo que hizo Zoro, pero vamos, creo que de todas maneras, por mucho que yo me tire aquí un rato hablando y por mucho que vosotros leéis una vuelta al tema gracias a este vídeo, creo que es algo que habréis pensado una vez, quizás nunca lo habréis meditado tanto como yo, que me apetece hacer un vídeo sobre esto, pero creo que puedo charlar un poco sobre el tema y como digo, intentar justificar un poco al cazador de piratas. Realmente he hecho una comparación con Luffy y digo, Zoro tiene frente a Mihawk, tan solo tiene que vencerle para por fin cumplir su sueño. Vale, tiene 17 años en ese momento de la serie, no es tan fuerte evidentemente como Mihawk, tiene una oportunidad entre un millón, pero vamos a ver. Tan prontamente la serie, Zoro se encuentra de cara con lo que es cumplir su sueño, es decir, imaginad que Luffy va en el barco con un Mujiwaras y de repente le dicen, oye, a tu derecha está la isla en la que se encuentra el One Piece. Luffy no va a pensar, vale, soy demasiado débil, no me he enfrentado a los yonkos, no me he enfrentado a ningún pirata grande, no, está viviendo su aventura, quiere cumplir su sueño, quiere ser libre y va a decir, vale, pues si la isla está a la derecha, vamos a la izquierda. Eso es lo que precisamente diría Zoro. Luffy diría, vale, a la derecha está la isla en la que se encuentra el One Piece, pues vamos allá, me convertiré en el rey de los piratas y cumpliré mi sueño. Puede que no esté preparado, puede que sea muy peligroso, aunque Luffy no tiene en cuenta esas cosas e iría para allá. Y de igual forma estamos viendo como Zoro tiene frente a sus ojos, a unos escasos metros, al mejor spaging del mundo, tiene al alcance de su mano la manera de cumplir su sueño y tal y como vimos no quiso desaprovecharla. Aunque lo he comparado con Luffy, creo que es diferente porque Luffy salta al mar, empieza a ser pirata y por mucho que entrenase antes para ser un pirata, pues eso no te convierte en el rey de los piratas. Sin embargo, Zoro tiene la promesa con Quina de la que luego vamos a hablar y Zoro lleva toda su vida entrenando con espadas, esgrima y todo eso siendo un gran espadachín para algún día enfrentar a Mihawk. Desde que era un niño, lo lleva en la sangre, lleva entrenando muchísimos años, saliese a la mar o no, estuviese cazando piratas o no, cobrando recompensas o lo que sea, pero Zoro tenía claro su objetivo, tenía claro su sueño y realmente sí que llevaba toda su vida entrenando y haciendo la promesa con Quina para ser el mejor espadachín del mundo. Es por eso que pienso que no es tan loco que cuando de repente tuviese al alcance de su mano su sueño, pues lo intentase. Él mismo dijo que no le importaba morir, que si tenía que morir intentando luchar por su sueño, venciendo a Mihawk de alguna forma, por muy remota que fuese, pues que lo iba a intentar y eso convierte a Zoro en un personaje que sí que puede parecer estúpido por la decisión que toma, pero también muy valiente y que haría lo que fuese por cumplir su sueño. De igual forma, si le dices a Sandy al principio de la serie que Lord Blue está a 100 metros, también iría, también quiere cumplir su sueño y creo que esto se puede comparar un poco con los sueños de Lumbu Iwaras que se puedan comparar, evidentemente. Zoro no dudó en ir a por Mihawk, una decisión totalmente estúpida, una decisión que era arriesgada y que evidentemente le podía costar la vida, pero tenía su sueño frente a sus ojos. Estaba a una pelea, a unos cuantos golpes bien dados con su katana de derrotar a Mihawk, sin imaginar evidentemente la gran diferencia de poder que había entre ellos. Sabía que Mihawk era el mejor, pero no sabía que había tanta diferencia de poder. Es por ello que lo intentó y en el life action creo que lo explican un poco más porque cuando Zoro está hablando de su pasado con Nami y encima está hablando sobre Quina, sobre la promesa que le hizo una amiga, si habéis visto el life action no habla directamente de Quina y no le cuenta su pasado a Nami, eso lo vimos en flashback en el cuarto episodio. Cuando todavía estaban peleando con Kuro en Virashirup, lo importante es que el espectador sabe lo que pasó, sabe la promesa que Zoro le hizo a Quina antes de que ésta muriese, uno de los dos debía ser el mejor espacien del mundo, Zoro tuvo la oportunidad y luchó por ella. Por eso creo que cuando Zoro está hablando de para ti con Nami y le habla un poco sobre su pasado, abre su corazón y tiene reciente la promesa con Quina y de repente Mihawk, hablando de life action ¿vale? Se presenta frente a él pues no tiene más que ofrecerle un duelo y decir mira, está al alcance de mi mano cumplir mi sueño y tengo que intentarlo por muy estúpido que sea, porque soy Zoro, porque soy fuerte y porque debí intentarlo, por mí y por Quina. Y es por eso que aunque mantengo que es una decisión estúpida, creo que tiene un trasfondo que si te paras a pensarlo es bonito, es aventura, es One Piece y tal y como digo, creo que Luffy habría hecho lo mismo. Aunque Luffy por ejemplo acabase de derrotar a Kuro y a 200 metros tuviese la isla en la que está el One Piece, no iba a pararse. Seguiría con su aventura y conseguiría el One Piece sin pensar en que está preparado o no, simplemente porque sabe que lo tiene al alcance de su mano. Y eso quieras o no, pues si eres una persona ambiciosa tal y como es Zoro, orgullosa, fuerte, que cree en sus capacidades, que lleva entrenando toda la vida, que se toma su sueño tan en serio y que tenía tan presente en la mente en ese momento el recuerdo de Quina, su esfuerzo durante tantos años y la promesa que le hizo antes de que ésta muriese, pues todo esto conllevó a que sí, pelease con el mejor spatchin del mundo y pues perdiese. Teniendo luego la promesa muy bonita de que nunca más volveré a perder que le hace a Luffy. Tanto en el anime como en el Life Faction es genial. Lo de Life Faction ya lo comentaré porque sabéis que estoy subiendo al canal detalles y curiosidades de los episodios de Life Faction, semana a semana, así que bueno, echar un vistazo al canal porque tenéis una lista de reproducción con estos vídeos. Si os parece interesante, echarle un vistazo. Ya que estás, te invito a suscribirte al canal y darle un like a este vídeo. El caso es que creo que Zoro sí que tomó una decisión estúpida, os invito a dejar en comentarios lo que vosotros pensáis sobre este tema, que meditéis sobre ello tal y como yo lo he hecho, porque creo que todos lo pensamos, pero desechamos ese pensamiento enseguida en plan de hombre, pues está claro que es una estupidez, está peleando con el mejor del mundo directamente ya. Es como si Luffy también, tal y como digo con el ejemplo de One Piece, tuviese que pelear con Kaido en el episodio 30. ¿Vosotros creéis que aunque Luffy sepa que no poder rotar a Kaido, no lo haría? Esto pasa también cuando Luffy se encuentra con Okiji. Luffy pelea con Okiji por proteger a sus amigos, porque es su objetivo, porque les quiere y quiere proteger a sus nakamas, aún sabiendo, tal y como hizo Okiji quizás, que Luffy no tenía ninguna oportunidad de vencerle. Por lo tanto, Zoro tomó una decisión estúpida porque él sabía claramente, o a lo mejor no lo tenía tan claro, pero sabía que había una gran diferencia de poder, no tanta, que aunque fuese una oportunidad que nace entre un millón, tenía que intentar vencer a Mihawk para convertirse tan prontamente en el mejor espadachín del mundo. Tenía la promesa con Kuina y debía hacerlo. Espero que el vídeo te haya encantado, si es así deja un buen like, deja en los comentarios lo que piensas sobre este tema y más ideas para vídeos que pueda hacer de One Piece, quizás reflexionando sobre momentos concretos como este. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo nakamas.